Hola que tal gente de internet, yo soy Amy Guter y esto es GoodBlogs Hoy, como verán, vengo a hablarles sobre lo que son los emuladores y los juegos hechos por fans Sin más que decir, comencemos Emuladores En resumidas palabras, emular es sinónimo de imitar Y un emulador es un programa o aplicación que trata de copiar a otro de la forma más eficaz posible Los más comunes imitan videoconsolas en computadoras, tablets o celulares Para disfrutar sus juegos en una plataforma distinta y por lo general de forma gratuita ROMs e ISOs Los ROMs son archivos que contienen la información de los cassettes que leen los emuladores para que podamos jugarlos Aunque también existen adaptadores para que los lean las consolas reales Los ISOs, en cambio, son copias de discos en formato digital Los cuales se usan para hacerle creer al aparato que tiene el disco insertado Cabe resaltar que la emulación es ilegal Piratería Y puede afectar negativamente las ventas y ganancias de las compañías que desarrollan las consolas y juegos Pero también han empujado la evolución de estas para crear cosas nuevas que vendan bien y no puedan ser emuladas Ni pirateadas o hackeadas Hack ROMs y mods Los hack ROMs son ROMs modificados que van desde lo más sencillo que es cambiar textos Comúnmente usado para traducirlos O modificar los gráficos, usualmente para mejorarlos O hacer algunas locuras Pasando por los que agregan dificultad o cambian ciertos objetos y personajes Hasta llegar a los más complejos que son juegos completamente diferentes Con nuevo audio, personajes, mapas, escenarios, historia, etc. Tomando el original solo como una base Los mods son básicamente lo mismo que los hack ROMs Pero con juegos digitales o de discos en lugar de cartuchos Fan games Son algo muy similar a lo anteriormente mencionado Pero no usan un juego como base Ni necesitan emuladores Teniendo más libertad al ser un juego nuevo hecho desde cero Pero igualmente basado o inspirado en otro juego La fama de los juegos de Super Mario hechos por fans Llevó a la creación del conocido y popular Super Mario Maker Remakes no oficiales Estos trabajos hechos por fans suelen ser usados Para hacer mejoras o adaptaciones de juegos Logrando a veces trabajos muy profesionales Dignos de admiración y respeto Abandonware Significa software abandonado Y son básicamente juegos de PC bastante viejos Que ya no pueden ser leídos normalmente Sin el uso de un emulador para MS2 Indie games Son juegos creados por pequeños grupos O personas sin una gran empresa Pero que aún así Un día dijeron ¡Haré mi propio juego! Y se lanzaron a crear Algunos sin fines de lucros Otros para sistemas como Steam Virtual Console E-Shop Etc Y algunos incluso llegan a sacar Versiones físicas Varios suelen tener Estilo clásico Y pixel art Por ser menos trabajosos Pero los hay de todo tipo ¿Qué opino de los emuladores? Aunque me llamen tacaño Loco Inconciente Etc En la mayoría de los casos Prefiero los emuladores A las consolas Por muchas razones Porque más allá De si son gratis o no Tienen comodidades Que no trae el equipo real Región e idioma Hay juegos que nunca llegan A determinados continentes O países E incluso Los que solo salen Donde se originaron Y los emuladores Permiten jugarlos En cualquier lugar E igualmente Acá en América Con los emuladores Podemos jugar en español Juegos que solo salieron Así en Europa Y como ya mencioné Hay quienes hacen Traducciones no oficiales De juegos A idiomas en los que No salieron originalmente Quitaos del medio Me estáis estorbando Sé valerme Por mí mismo Disponibilidad y existencia Hay varias consolas Y juegos clásicos Que son casi imposibles De conseguir En buen estado De funcionales Save States La mayoría de los emuladores Permiten guardar la partida En el segundo exacto Que se desee Lo que es bastante útil Sobre todo Con esos clásicos Que no tenían Guardado normal O password O que solo te permitían Guardar en ciertos lugares Muy específicos Además Ahorran bastante tiempo Al poder cargar Nuestras partidas Inmediatamente Al iniciar el juego Sin tener que estar esperando A cargar título Y otras opciones Screenshots Los emuladores Les permiten fácilmente Tomar fotos De nuestras partidas Cosa que anteriormente No se podía Trucos Muchos son los emuladores Que facilitan alterar Los datos del juego Para tener o hacer Cosa que normalmente No podíamos Como acceder a zonas Objetos Opciones Y personajes secretos O ocultos Así como A eventos especiales O simplemente Hacer trampa Pausa Se pueden pausar En el momento justo Que se desee Incluso donde el juego Normalmente no te deja Velocidad Estos programas Suelen permitir Acelerar o disminuir La rapidez Con la que anda el juego Haciendo posible Pasar rápido Partes que ya Conocemos O no nos interesan Trasladarnos más rápido Etc Grabar partidas En mi caso Y el de muchos youtubers No podríamos hacer Gameplays o guías Ni tutoriales Si no fuera Porque usamos emuladores Y programas para grabarlos Además Lo que se desea hacer con ellos Portatilidad Y orden En estos simples Pequeños dispositivos Puedo tener Decenas de consolas Y miles de juegos Sin necesidad De estar ocupando Espacio Y permitiéndome De esta forma Ordenarlos mucho más fácilmente No necesito cables No necesito controles Y del mismo modo Puedo inclusive Con la ayuda De un teléfono O una tablet Volver portátil Lo que anteriormente Pues no lo era Y de ese modo Puedo estar En cualquier lugar Jugando Lo que necesitaría Conectar a un televisor Prender Instalar Etc Etc Creatividad Al alcance Gracias a los hacks Y mods Los jugadores Pueden hacer realidad Su propia versión Soñada De un juego Y todos Podemos disfrutar Del trabajo Hecho por otros fans Para tener Horas de diversión extra Que por cierto Considero que algunos Romhackers Son tan talentosos Y creativos Que deberían ser contratados Por las compañías oficiales Conexión mundial Usando los emuladores De PC Junto con el internet Es posible jugar Con gente a distancia Juegos que originalmente No se podían conectar A la web Por todo esto Y otras cosas Como que actualmente Mi malherido dedo No aguanta mucho tiempo Utilizando controles Y palancas Así como el hecho De que prefiero Utilizar un teclado Soy mucho más partidario De los emuladores Además En un país Que está pasando Por una crisis económica Tan fuerte Donde una simple consola Te puede costar Hasta más de 5 veces El salario mínimo ¿Ustedes la comprarían? Al momento De subir este video Las cifras Prácticamente duplican A las originales No me malinterpreten Lo legal Es lo correcto Y por eso es que yo En un futuro Planeo comprar Diversas consolas Y juegos Tanto por el hecho De que muchas de estas No son emulables Como por colección Y para colaborar Con las diversas Industrias Que desarrollan estos juegos Antes de terminar Quiero decirles que Mi colega Robis Corner Terminó hace poco Una video guía De el fan game Pokémon Reloaded También les invito A ver el canal De mi amigo De Nox Que se especializa En mostrar Diversos hacks Y fan games Igualmente les digo Que mi colega Mister Alex Swimmer Por su parte También está haciendo Videos relacionados Con los hacks Pero con una perspectiva Diferente Por mi parte Pronto voy a Entrevistar A un personaje Muy reconocido En el mundo Del romhacking De Pokémon Quien considero Bastante creativo Y talentoso Buenas señores Que tal está Yo soy Brock Dentro de poco Nos veremos en otro video Vale Un saludo a todos Los seguidores de Wood Y muchísimas gracias Por la entrevista Chao Posteriormente Entrevistaré Al creador De un fan remake Para el PC Bastante popular Un saludo a todos Yo soy Milton Me conocen como Doctor M64 Soy el director De proyecto de AM2R Anadol Metro de 2 Remake Y nos vemos pronto En un próximo video Más adelante Más adelante A dos miembros De un grupo traductor Bastante profesional Hola a todos Soy Jefelin Miembro de Gradient Wars Y uno de los traductores De Nino Kuni Para la DS Nos vemos pronto En un próximo video Buenas Soy Plonex Miembro de Gradient Wars Traductores de la versión original De Nino Kuni Para Nintendo DS Del japonés al español Yo me ocupé De la parte técnica Un saludo Y nos vemos En un próximo video Luego También tendremos Una charla Con Clara Dragon Creadora Y diseñadora De dos proyectos Fan made Bastante prometedores Y por último Pero no menos importante Tendremos también Al colega GameTuber Venezolano Nape Creador De Void Un juego indie Inspirado En Rockman Y otros clásicos No olviden por favor Darle pulgar arriba Y suscribirse Oprimir el botón Desde la campanita Aquí abajo Para que estén pendientes De la serie Y no se pierdan Ningún video Igualmente Compártanlo Pues seguramente Muchos de sus amigos Y colegios gamers Estarán interesados En esta información Y también dejar Su opinión En la caja de comentarios Para saber Que les pareció Y que otras cosas Desean que les traiga Próximamente Eso es todo por ahora Dios les bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!